La Sierra del Alfaguara pertenece al término municipal de Alfacar. Forma parte del Parque Natural de la Sierra de Huétor, en la provincia de Granada. Este principio de otoño ha llovido, así que si afinamos la vista también podemos ver gran cantidad de setas. Hoy, en la Sierra del Alfaguara, nos encontramos con Serafín Soto, un senderista experto en la recogida de setas y el cuidado de la naturaleza. Aprovechando los paisajes y los parajes tan magníficos de Granada, vamos a dedicar un día a darnos un sorbo de salud andando por el campo y realizando una actividad como es recoger setas, con lo que podemos disfrutar y además mejorar nuestra salud considerablemente. Este parque natural tiene una extensión de casi 12.500 hectáreas. Predomina el bosque de robles y pinos, además de una amplia vegetación de pinsapos, madreselva y orquídeas. Después de una hora de caminata, es bueno pararse para tomar algo de fruta y admirar las cumbres de Sierra Nevada desde la parte norte. Existen más de 2.000 especies de setas y aunque pueda parecer difícil encontrarlas, con paciencia y mucha atención el campo nos da el sustento necesario. Pero, a cambio, debemos ser respetuosos con la naturaleza y recoger las setas con cuidado y con las siguientes precauciones. No debemos arrancarlas de raíz. Hay que cortarlas con un cuchillo y tapar la raíz con pinaza para que las esporas generen setas nuevas y crezcan las que manipulamos. Después de tres horas de caminar por el monte y casi con el cupo máximo permitido para coger libremente por persona y día, nos volvemos con la satisfacción de haber hecho un gran ejercicio aeróbico, haber disfrutado del monte, de su olor, de sus sonidos, de sus colores y con la satisfacción de habernos buscado los productos para una buena cena.